Por ese sector que estaban esperando, partimos ese segmento con Selim Padilla, jugador sub-20 en el Royal. El muchacho es bueno, pero tiene que aprender a disparar a portería. Por eso se va a tener que entrenar. Selim Padilla, otra vez la jugada desde la izquierda, solo, donde le pegó. La están buscando en el edificio de la Gobernación. Si la defensa de Aurora no debe salir tocando el balón, los delanteros de Nacional tampoco saben aprovechar las oportunidades. Defensa de Aurora, mirá, van a tocar en la izquierda. Allí se va a equivocar el paraguayo, que es poco diestro, con pelota dominada. Apertura, pero fallan en la definición los hombres de Nacional. Lamentablemente no saben jugar los de Aurora y los otros no saben convertir, a no ser que aparezca Álvarez en el último minuto con un golpe de cabeza. Algunos dicen que es chichada, otros que no. Son tan malos los defensores de Wisterman, que Zico de Acosta parece Ronaldinho en campo contrario. Mirá, pasa como dos, pisó la pelota, mirá, ahí va a estar. Zico, ahí, mirá, bajó con el pecho, encaró, tocó, tres, cuatro, en el camino. Fantasía de Zico. Y la izquierda para que la tiene, la izquierda para que la tiene, ¿no? La izquierda no le sirve por nada. Parece Ronaldinho, claro. Son tan fuleros los defensores de Wisterman. Atención con Enrique Tribreiro, si no está en el área contraria, no es un jugador a temer y marcar, sino mirá el disparo. Como le pegó a cualquier parte. Ahí se equivoca Tomayapo en la salida. La tomó Triberio, va a probar de casi 40 metros. No es su fuerte de Triberio pegarle a la pelota de lejos. Y, dos a uno fue al final del partido. Queda claro, ¿no? Ahí está. ¡Uh! Que Tomayapo jugó sin delantero. Tampoco tiene mediocampista con gol. Mirá cómo no aprovechó esto Pablo Reilly, ¿no? Ahí tiene que bajarla esa pelota. Cruzamento, como dicen los brasileños. Cabezazo, muy débil. Casi se le escapa la pelota. A ver, a Osvaldo Blanco, delantero de Aurora, puede pedirle sacrificio. Pero, no le pidas que haga gol. No tiene idea de hacer gol. Mirá, solo. Solo. Qué malo que eso, chocolate. Viene el centro. Increíble. ¿Qué quiso hacer? La quiso cruzar. ¿Qué quiso hacer con el adorno? Argarañácee, espérame. Argarañácee siempre buscó regalar balones en la tribuna con este tipo de remate. Mirá. Qué gustarle regalar la penalti. Ahí se va a preparar. Mirá. Vamos a ver. Se acomodó, es zurda. Mirá, hasta mi amorita sabe la jugada que hace en cara y da la vuelta y le pega de cualquier parte. Cómo mandó la pelota fuera del terreno de juego. ¿Eh? Ni siquiera pasó cerca, ¿no? Ay, ay, algarañás. Mirá esta de Arracaita. Se hace al Zidane, Zinedine Zidane, para luego asistir a Rojas, que no sabe rematar a portería. Mirá cómo la aguanta. ¿Eh? La pisó. La tocó. Rojas, ¿qué pensó? ¿No? ¿Dónde le pegó a Rojas? No tiene idea de patear al arco. Mirá, otro jugador que buscó sacar el balón fuera del estadio. Fue el delantero, Llanos. Mirá dónde le pega, pero Dios, feliz. ¿No? Qué malo que sos, papi. Qué malo que sos. Atención. Atención, mirá. Esta no sabemos quién es más fulero. El portero Vizcarra, que le pega mal. O Maywa. ¿Eh? Que no aprovechó. Que no había nadie en la portería. Mirá, los dos son muy malos. Mirá este cómo le pega para arriba. Y Maywa, que se supone que es habilidoso, que tiene lindo pie, que le da bien a la pelota, le pega muy mal. Vamos con Lumi. Hoy en día todo el mundo quiere hacer una chilena de pelo, de Pelé o de Maradona, pero no tiene ningún recurso para hacerlo. Miren el dominicano, Díaz Fresandi, jugador de Royal Party. Mirá vos. Ese es muy malo, mirá. La quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? Mirá, tal rechazo. Menos mal que pone el otro área. Como es habitual uno de los porteros, Araú siempre no brinda contenidos, casi regala el gol. Al delantero Llano. No, casi se la roban. Araú, casi se la roban. Mirá, el arquero, en tres cuartas partes de cancha de la pelota. ¿Qué pasó? ¿Pasó? ¿Se la va a robar? Pero va muy bien al piso. Y logra quedarse con el esférico. Qué malo que sos, papá. Casi te lo hacen, ¿no? Casi te lo hacen. Lo que pasa es que el delantero dubite un poco, porque si ya no se hubiese seguido la trayectoria de la pelota, hubiera terminado convirtiendo. Mirá, Blanco puede sacrificar, quitándose defensores, pero sus compañeros no saben aprovechar lo que hace el colombiano. Miren a Lanís. Una pelota fantástica para Lanís. Encaró, mirá. Lleva a Blanco. Encaró. Ve. Pisó, paró, tocó, miró. Y a Lanís le pega para cualquier parte. Ah, qué malo que sos, Lanís. Es increíble. Nos apiló a todos. Blanco. Pero la pelota se va fuera del terreno de juego. Y para terminar, esta del arquero. Oh, qué malo que sos, Chulupi. ¿Eh? Qué malo que le dio al rival, ¿no? Increíble. Y después le da la culpa a Ken. Es el rumbo del arquero. Qué malo que sos, papá. ¿Eh? Qué malo que sos, papá. Otra vez. Mirá la pelotazo por elevación. ¿El arquero que quiere salir? Este es marido bueno. Este es marido bueno. No sabe salir. Gracias, señor director. Qué malos que son. Gracias.